Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi estimadísimo becario de educación media superior. Sé perfectamente bien que están pasando por etapas difíciles en cuanto al ingresar o intentar ingresar a la aplicación o al aplicativo o a la página de Bienestar Azteca desde que le empezaron a dar el supuesto mantenimiento ya prácticamente una semana. Ha estado arrojando este tipo de errores como los que ustedes ven en pantalla. Sé perfectamente bien que ustedes ya lo han experimentado en carne propia, pero la Coordinación Nacional de Becas dice si no puedes acceder a tu aplicativo no te preocupes, el acceso se está realizando de manera paulatina. Te pedimos que realmente ser paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de ayer empezaron a pagar o a depositar o a permitir que tengas acceso a la aplicación Bienestar Azteca. Quiere decir que poco a poco quiero pensar que es en base a nivel de marginación que empezarán a soltar el billete para que puedan ya gozarlo y tener acceso al mismo tiempo a la aplicación. Entonces esto sí es cierto y caso comprobado y antes que nada quiero agradecer infinitamente a la personita que publicó, hizo esta publicación el día de ayer en donde menciona ya está el apoyo de media superior. Es un alumno o becario, un alumno becario del estado de Colima que ayer hizo, recibió este cobro o pudo ya cobrar su beca. Lo hizo ayer a la una de la tarde. Repito nuevamente, agradezco infinitamente a la comunidad que está ayudándonos entre sí de alguna u otra manera aportando este tipo de informaciones, publicándolo para que se enteren y estén pacientes y no se desesperen. Sé que todo el mundo está preocupado si perdieron el dinero o qué va a pasar con ese dinero. Les quiero aclarar, el dinero es suyo, ahí está. Únicamente hay que ser pacientes y esperar el momento que les llegue como la personita que recibió ayer ya su dinero a la una de la tarde. Les menciono, este alumno becario es del estado de Colima y quiere decir, esto quiere decir que a partir de ayer están pagando de forma gradual. Ahí les dejo otras informaciones, pero utilidades, así lo es. Suscríbete al canal, activa la campanita, manda los comentarios, compártelo a sus amistades y regálanos un like. Hasta el próximo video, que besito, me los bendiga.